¿Qué es el Banco de Banco de Banco de Banco de Banco de Banco de Banco? ¿Qué es el Banco de Banco de Banco de Banco de Banco de Banco? ¿Qué es el Banco de 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 Banco? y quiero cambiar nuestro banco, ¿qué gano? El principal objetivo de la ley, recibir una mejor oferta, tasas de intereses más bajas, si tengo una deuda a pagar menos por ella, costos de administración más económicos y también por el uso total de la tarjeta. ¿Cómo me beneficia refinanciar un crédito? ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando uno lo tomaba en el 2011, tomaba el crédito, uno se quedaba pegado los próximos 20 años con la misma tasa y el mismo banco, lo que vamos a poder hacer ahora es pescar este crédito que tomamos en el 2011 e ir a decirle a qué banco me da la tasa actual y ahorrarnos los 8 millones de pesos de costo final que va a tener el crédito. Y además, le vamos a entregar la pega al banco para que el banco vaya y saca cargo de cerrar el otro crédito, de reinscribir la propiedad, de hacer los trámites notariales. Por lo tanto, es el banco que me quiere el que tiene que hacer el trabajo de cerrar ese crédito. Por ejemplo, para ese mismo crédito hipotecario, según el gobierno, pedir un refinanciamiento sería cerca de un 60% más barato y un 40% más rápido. En menos de dos meses ya debiese estar en la institución financiera que le ofreció las mejores condiciones. Gracias. 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 Gracias.